Buenas noches, mucho gusto verás una chica más Después de esos minutos ya eras algo innecesario Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se enseñó Y en tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Esos días a tu lado me enseñaron que es verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ilógica en mi corazón Y que en mi vida te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrán noches de cierta Entre mi vida yo te lo reloj Te convencí por extrañar Y que no intencí a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto ya no existe nadie más Después de ese tiempo no puedo volver atrás Tú me hablaste, me tocas y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entre mi vida yo te lo reloj Entre mi vida yo te lo reloj Te convencí por extrañar Te convencí por extrañar Pero empecé a necesitar El reloj Entre mis horas ¡Sálvame ahora! ¡Sálvame ahora! ¡Abre tus brazos! ¡Fuerde y deja me dar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que en mi vida yo te abro la puerta! Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cierta La noche noche siempre está en tu vida Y siempre en mi vida yo te lo reloj Sé que comence por extrañar Pero empecé a necesitar No pensé por extrañar Pero pensé a necesitar Tener yo No pensé por extrañar